PERFECTO la fogata esta encendida y esta listo para hacerlos más melos van a ver malvaviscos y con galletas y con... Pueblo de ajedrez este es el momento que habían esperado por favor hínganse y demuestren su cariño holo princesa peace que es esa cosa tan asquerosa y que tiene un hongo al lado hola disculpe porque tanto ruido tengo que explicar lo que ha pasado con nuestro país el país del reino champiñón uy y que tengo que ver yo ahí entonces estábamos buscando refugio somos los únicos supervivientes casi casi no les entiendo osea vos se destruyó la ciudad y ustedes y son los únicos supervivientes mira pero soy la siguiente yo le explico se destruyó un poco lejos mario mire luigi mario venimos del reino champiñón y la princesa peace y el es mario entonces estamos buscando refugio en este pueblo que nos habían mencionado porque pauser se hizo cargo y destruyó todo pero quien nos ayuda está muy bien recompensado muy bien recompensado que nos darán osea desde que me de todo menos champiñones todo está bien champiñones ah miren aquí volteando a la izquierda hay alguien que ayuda mucho no 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 por favor tienes que ayudarnos yo pero porque tengo que eres nuestra única esperanza pero los acabo de conocer como que nuestra única ayúdanos por favor pero pero como los voy a ayudar miren los ojos como vas a decirme que no estás aquí a cual ojo a cual ojo a cual ojo quieres que cualquiera al derecho ok el de la derecha perfecto ahí estoy viendo ay dios mio si necesitan ayuda 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 por favor ay dios mio ay dios mio que voy a hacer mire mire ya le propongo algo yo voy a buscar una nueva casa o un abogado por mientras se podrían quedar a vivir con usted y le voy a pagar le voy a dar mucho dinero ok pero solamente ocupo un poco de tiempo dale dale tu no te preocupes tu el tiempo que tu necesites cada día son 300 dólares ok si este bueno en serio se encargo con papá porque por eso yo estaré y me tengo que ir yo dale hasta luego cuídate ahora sí que sí regresa pronto ahora sí que sí chamaquitos los voy a cuidar yo a ustedes dos y cuénteme cómo es el reino champiñón por qué Bowser lo destruyó y por qué ella tiene la cara tan fea que gigantesco lleno de hongo lleno de gente un pueblo hermoso en serio pero malvada una malvada tortuga lo atacó y tuvimos que huir es una tortuga malvada pero están locos ustedes de qué reino vienen y sigo preguntándome por qué ya tiene la cara tan asquerosa dios mío pero muchas cosas pasaron de muchas cosas en serio pues tu cara lo haría es que tuvo un accidente un pequeño accidente bueno está bien pero bueno a ver dónde los puedo pero no se preocupe ya puedo hacerme cargo de ti de mi si nosotros te podemos cuidar por ejemplo si podemos ayudar sabemos cocinar sabemos cambiar pañales si si porque veo que está un poco oloroso pero no que yo los tengo que cuidar a ustedes como que ahora me quieren cuidar a mí y cambiarme el pañal esperen 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 a ver muchachito ay si yo creo que necesita un baño y mejor llevémoslo dónde está tu casa a ver mi casa está para la parte de por acá pero ustedes están bien raros oliéndome que me van a cuidar que el reino chapiñón y que las tortugas y los hongos no 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 a ver un momento raro raro hueles tú oye así que por favor vamos a bañarnos a bañarte tú y ahora me insultan si no me lo puedo creer de verdad solo que no eso no es un insulto bueno y un insulto es olerte uy y me tratan mal que lo peor de todo bueno no pasa nada les voy a mostrar mi casa mi casa esta de acá esta esta moradita les gusta wow bonita sí está muy 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 bonita pues bueno perfecta para criar a un hijo criar a un hijo pero yo no creo que nadie me yo no quiero que nadie me crie yo ya me crie solo tengo muchos años ya no yo creo que necesitas ayuda ayuda sí alguien que te ayude a cocinar a hacer las tareas de la casa que te ayude con las tareas a ver yo no puedo de la escuela yo no puedo creer que alguien con esa cara de imbécil me vaya a cuidar la verdad o sea discúlpenme les digo pero no pasó digo tiene una cara hermosa vengan para acá síganme les voy a enseñar con tu madre esto va a ser su habitación ok ella es tu novia no ella no es mi novia la voy a quitar de no no puedo quitar la foto no puedo quitar la foto no oh diablos oh dios mio o sea o sea si es tu novia no no es mi novia ni siquiera es mi amiga bueno si es mi amiga pero es una puñeta pero no pasa nada mira escúchenmelo escúchenme más bien ignoren esa foto de ahí y mejor miren para otro ay se fue la princesa se metió en la foto what ayuda donde estas princesa aquí ya vi ya vi donde esta oye en serio si ustedes son tan extraños creo que mejor sera que se queden en otra casa conozco una amiga medio extraña donde se pueden quedar ahi no pero esta casa esta bonita como acabo en la entrada un tubo no es un tubo a ver si what esto es como el reino de champiñón es un tubo mas bueno bueno ya dejemos acá lo de la foto y las cosas ok what los deja fuera de la casa si por eso digo es un tubo magico ah ya se tengo una idea con esta si me voy a deshacer de ellos vengan por acá les voy a enseñar otro tubo magico una casa donde ustedes pueden estar y hacer lo que quieran vengan por acá miren esto donde quiera que estes hijo mio estaré yo tambien observen esto me ven ahora no me ven ah vieron esto es como parte del reino de champiñón no es un jacuzzi es un jacuzzi salgan de ahi que eso esta muy caliente tengan mucho cuidado espérenme aquí espérenme aquí que me esta buscando me esta buscando el champiñón otra vez que pasa champiñón 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 era pamis corriendo pamis que esta haciendo quien es ella es la chica de la foto pero ah acaso ya me dijo llego la novia llego la novia que esa no es mi novia es un asqueroso animal no juancho que y ellos que ah bueno te presento uy la novia te presento este es mario y su esposa princesa lo llevo amiga no se que son mucho gusto somos los padres de juancho huancho hola como esta don juan hola don juana oye pero no me llamo mario ella es la princesa piñon no sabiamos que nuestro hijo estaba ya comprometido que no estoy comprometido es que vieron la foto que tengo aqui ven pamis tu no la has visto tengo esta foto aqui siguenme que foto y no la puedo quitar una foto mágica oye juancho es que vi un cabezon ahi corriendo por eso vine me dio miedo ah si de sonquito de pronto le dio miedo y estaba gritando pero le dio miedo cuando te vio esa foto mira si haces por acá vas a otra dimensión pero ay es que el me ama sabian mentirosa esa foto la puse porque fue por el asi es hijito asi es el amor pero que fue hecha por photoshop mira me estan cantando ustedes dos mario y pitch te llamas no mario y pitch miren acá les presento su nueva anfitrión ella tiene una casa muy bonita muy grande en la cual lo puede guardar a ustedes los puede cuidar tiene comida ademas que tambien te ayuda mira huele a cola no manches juancho mira que ahi te ves espera pamis yo lo voy a cuidar tu lo vas a cuidar pamis pamis escúchame 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 que quienes son esos y porque estan aqui juancho mira pamis vamos a hacer una cosa vamos a a a a tu te lo vas a cuidar un tiempo pero vas a hacer un video tu vas a hacer un video de cuido a bebe mario y bebe pitch y lo vas a subir a tu canal y los chicos van a ir a ver el video de tu canal que opinas hagamos ese trato llévatelos para tu casa pero no me los dejes a mi por favor ok espera dale ay oiga señora juana y señor juan donde esta no se donde esta señor mario adentro aqui arriba ahhh salta ahhh bueno espera juancho oigan disculpen señores necesito hablar con ustedes juancho esta muy feliz de que esten aqui con el y me acaba de decir que parece seria un honor que se queden a vivir para siempre con el y lo cuiden mentirosa que maravilloso muchas gracias juanchito si que lindo no tengo por que hacerte ningún favor ya me voy buenas noches señores bueno nárgate adios ya señorita que le vaya muy bien muchas gracias señor juan bueno miren saben que esperenme aqui voy a ir a comprarles algo de comer y ya vengo ok no te acompañamos tengo la cosa perfecta para ti eh desde ahora dormiras aca yo dormiré ahí si este es mi nuevo lugar buenas noches hijo mio vamos pero espero que te guste pero esperen me acaban de robar maldito me acaban de robar la casa jajaja chicos no puede ser mario y pitch me robaron me hizo la traición y se fue después de hacerle publicidad asi que nadie se suscriba a su canal no mentiras suscribanse al canal de mis amigos que esta abajo en la descripción y yo voy a dormir aca de afuera como un perrillo hasta luego chicos maldito mario yo creí que era bueno brr brr ¡Suscríbete!